Lección 138 o podcast 138. Oh, perdón, no, lección 139. Ya tenemos tantas lecciones que me pierdo, que ya no sé dónde estoy. 139. Y vamos a contestar las preguntas del texto de la lección anterior y vamos a trabajar un poco el vocabulario y la gramática del texto. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Preparados para ello? Pues empezamos, vamos allá. Vamos a empezar con un ejercicio de vocabulario. Vamos a repasar algunas construcciones de sustantivo y verbo o verbo y adjetivo que aparecen en el texto y que son muy comunes, que se usan, se utilizan mucho. Un bestiñito verbo con un sustantivo, que muy often se convierte en las combinaciones. O un verbo con un adjetivo. ¿Cuál es el verbo que usamos? Por ejemplo, tenemos einen Anruf machen o einen Anruftätigen. ¿Cómo lo decimos en español? Hacer una llamada. Con el verbo hacer. Hacer. Hacer una llamada. Eine Nachricht senden. Muy fácil, ¿no? Enviar un mensaje. Enviar o mandar. También podemos utilizar el verbo mandar. Enviar o mandar un mensaje. Einen Kurs besuchen. Asistir a un curso. También podemos decir ir a un curso. Pero lo que no decimos en español es visitar un curso. No decimos visitar un curso. Asistir a un curso, ir a un curso. Asistir a una conferencia. Asistir a una manifestación. Etcétera. Zuhause bleiben. Quedarse en casa. Quedarse reflexivo. Quedarse en casa. Ergeltet sein. Estar resfriado o resfriada. Masculino o femino. Con estar. Zustand. Erinnern wir uns. Zustand auf Spanisch. Bei Adjektiven. Zustand mit estar. Estar enfermo. Estar cansado. Estar resfriado. Estar preocupado. Mit estar. Eine Nachricht erfahren. Oder etwas erfahren. Enterarse de una noticia. Enterarse. Reflexivo. Enterarse de una noticia. Alle diese Ausdrücken kamen in den Text von der vorigen Lección vor. Die waren alle da drinnen. Wenn Sie die Transcripción haben, wenn Sie die PDF-Datae dabei haben, dann sehen Sie, dass alle diese Vokabel da drinnen waren. Etwas geschehen. Etwas geschehen. Etwas geschehen. Geschehen. Suceder. Suceder algo. Suceder un atentado. Suceder algo. O pasar. También se puede utilizar el verbo pasar. Suceder. Etwas vermuten. Etwas vermuten. Suponer. Suponer algo. Y como es la primera persona del verbo suponer en presente. Yo. Supongo. Como el verbo poner, pongo. Suponer, supongo. Es la misma conjugación. En todos los tiempos. También en el pasado. Supuse. Poner, puse. Suponer, supuse. Den Tag verbringen. Pasar el día. Pasar el día. Den Tag verbringen. Etwas unmöglich erscheinen. Unmöglich erscheinen. Parecer imposible. Parecer imposible. Erscheinen. Parece imposible. Me parece imposible. Me parece imposible. Contact aufnehmen. Ponerse en contacto con alguien. Ponerse en contacto. Esa es la expresión en español. Ponerse en contacto con alguien. Die Schlagzeilen überfliegen. O sea. Die Zeitung. Die Zeitung überfliegen. Die Schlagzeilen überfliegen. Echar un vistazo. A los titulares. Echar un vistazo. Echar un vistazo. Echar es werfen. Un vistazo. Echar un vistazo. Echar un vistazo. Echar un vistazo a los titulares. No dia. No. No acordarse de algo exactamente, no acordarse de algo exactamente, acordarse de algo, sich erinnern, sich nicht erinnern, no acordarse de algo. Vamos con la última, auf den neuesten Stand bringen. Ponerse al día, otra expresión con ponerse, ponerse en contacto, ponerse al día, me pongo al día o me puse al día en el pasado, me tengo que poner al día, ponerse al día. Muy bien, vamos ahora con el segundo ejercicio. Vamos a hacer solo una parte del segundo ejercicio. En la transcripción tienen todo el ejercicio completo, pero aquí vamos a hacer solo una parte. Wir machen nur ein Teil von der zweiten Übung. In der PDF-Datei haben Sie natürlich die vollständige Übung. Vamos a, les voy a leer una definición, ¿ya? Yo leo una definición y ustedes o vosotros pensáis qué palabra es en español. Parte del bar, larga y estrecha, donde se puede beber o comer algo. Parte del bar, larga y estrecha, donde se puede beber o comer algo. La barra, la barra del bar, la barra del bar. Muy bien, otra definición muy fácil. La persona que trabaja en el bar sirviendo las bebidas y la comida. ¿Cómo se llama esa profesión, esa persona? El camarero, el camarero o la camarera, depende. Una expresión, un sinónimo de todas las personas. Un sinónimo. ¿Qué podemos decir también para todas las personas? Kam auch in den text. Foha, todas las personas o todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo habla de este tema. Todas las personas hablan de este tema. Todo el mundo. Muy bien. Vamos ahora con algunos contrarios. ¿Cuál es lo contrario del adjetivo posible? Imposible. ¿Contrario de real? Irreal. ¿Contrario del adverbio afortunadamente? Desafortunadamente. ¿Y contrario de preocupado? Despreocupado. Despreocupado. Preocupado, despreocupado. Para el español tenemos lo contrario. Irreal, imposible. Oft benutzen wir auch de. Afortunado, desafortunado. O también, o preocupado, despreocupado. Da haben wir auch ein Beispiel. Muy bien. Pues vamos a traducir ahora una oración del alemán al español. Una oración en el pasado. Cuando sucedió el atentado, Lola tenía 20 años. Cuando, als, in der Vergangenheit. Als plus Vergangenheit. Cuando sucedió el atentado, Lola tenía 20 años. Das alte in der Vergangenheit kommt fast immer in Imperfecta. Tenía 20 años. Muy bien. Pues vamos ahora a contestar las preguntas. Las preguntas que hice la última vez del texto. Vamos a ver las preguntas. Empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta era ¿Dónde vivía yo y a qué me dedicaba? ¿Dónde vivía yo y a qué me dedicaba? Respuesta. La respuesta en la segunda persona del singular. La respuesta en la segunda persona del singular. Dos. ¿Por qué no me enteré de la noticia del atentado, el día que sucedió? Porque tú vivías sola en un apartamento en el que no tenías televisión ni Internet. Y ese día estabas enferma y te quedaste en casa todo el día y no viste ni hablaste con nadie. Natürlich, das ist nur eine Möglichkeit, man kann auch anders antworten. Hauptsache, den Inhalt passt zu dem, was ich erzählt habe. 3. ¿Cuándo lo supe? ¿Cuándo me enteré y cómo? Te enteraste al día siguiente cuando bajaste a tomar un café a un bar cerca de tu casa. En el bar viste la noticia en el periódico y hablaste con el camarero y con otros clientes. 4. ¿Cómo reaccionaron las personas con las que hablé ese día? ¿Cómo era el ambiente? En el trabajo y en la universidad todo el mundo estaba muy conmocionado e impresionado con la noticia. Nadie podía creerlo. Parecía una película de terror. 5. ¿A quién llamé por la noche y qué me contó? 6. Llamaste a una amiga y te contó que los padres de su novio estaban en Nueva York y que no habían podido hablar con ellos. 7. Tu amiga y su novio estaban preocupados, pero más tarde pudieron hablar con ellos y estaban bien. Muy bien, pues ya hemos contestado todas las preguntas del texto. 8. ¿Qué tal? ¿Difícil el texto? ¿Fácil? ¿Qué les ha parecido? 9. Pueden escribirme y contarme qué les ha parecido el texto. Y quizás también si es un tema que les interesa o qué otros temas les interesan. ¿De qué temas les gusta escuchar en español? Muy bien, pues ya les dejo, les deseo un día fantástico, un día maravilloso y nos encontramos de forma virtual muy pronto. Adiós, hasta pronto.